¡Gracias! 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 Sería el anticipo. Él me saca midi el kick. Estoy esperando. Pasito al lado. Y a la pierna de apoyo. A la pierna de apoyo, al mismo tiempo. Él me saca midi. Yo ataco abajo. Pierna de apoyo. Fijaros el pasito lateral. El pasito lateral del que patea abajo. En el combate eso tiene que caer seguro. Una hacia un lado y otra hacia el otro. Y la guardia, bracitos, cubriendo. Pateo y cubriendo. Hacia un lado y hacia otro. Siempre manteniendo la guardia. Venga, va, hacemos. Una él, una yo. Una él, una yo. Va, dale. No, 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 no. Ha, dale. No, 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 no. Gracias.